Bueno, me encuentro con la protagonista número uno del Abuelazo en Villa Carlos Paz. Alejandra Carrasco, un gusto tenerte en el programa. Y bueno, feliz, feliz por los éxitos de ustedes, feliz porque todo eso genera una gran movida para Villa Carlos Paz. Después de tantos años, edición tras edición agotada. Dice, ¿para qué voy a hacer notas si ya tenemos publicidad de sobra? Ya han colmado este festival y el próximo... Sí, ya está colmado el de julio que empieza el jueves 27, el viernes, sábado y domingo. Y ya está colmado el de agosto también. Siempre manejamos un número de 800 personas como máximo porque le queremos dar dentro de todo un trato personalizado a nuestro público. No lo queremos pasar de ahí, por eso agregamos nuestra fecha de julio. Así que estamos muy felices, un éxito total. Qué barro, 800 personas, que ella lo dice como si fueran dos. Pero la verdad que cuando nosotros vemos la logística, decimos, ¿cuánta gente atendiendo a 800 personas? En la parte de venta somos tres y después tenemos un equipo de mozos y cocina que llega a 50 personas. La cocina que tiene el Hotel Mónaco es increíble, es impecable. La gente, la atención. Porque no es solamente todas las actividades que ustedes le ofrecen a la gente durante el día porque yo creo que no hay un minuto en donde tengan un segundo libre. Yo no digo en qué momento duerme esta gente, en qué momento se baña esta gente, pero además de eso, la puntualidad en cada una de las actividades para que realmente todo eso funcione a la perfecta. Sí, tratamos de que la logística salga lindo porque aparte es toda gente mayor, tratamos de mimar los que vengan, que disfruten, porque además de ser un evento social, es cultural. Ellos vienen y participan del show de talentos donde muestran lo que saben hacer. Entonces gente que se ha preparado toda su vida, que cantan, bailan, recitan, actúan, hacen todo tipo de actividades culturales, se inscriben y las muestran en el abuelazo. Hay un jurado que los evalúa. Son mimos, son mimos al alma. Nosotros decimos que es puro disfrute y la gente que viene es todo lo que está bien. Y uno dice, hoy el promedio de edad se ha extendido también porque uno dice abuelazo, pero la verdad hay gente muy joven. Hoy las abuelas ya no son las abuelas que nos esperaban con los ravioles los domingos. Hoy las abuelas juegan al golf, se van de vacaciones en un crucero con las amigas. Y bueno, y por supuesto disfrutan de este Hotel Mónaco que a veces, a pesar de lo inmenso que es el Hotel Mónaco, tienen que ocupar otras localidades, otros hoteles. Y bueno, eso es fantástico por todo lo que esta industria genera. Así que yo te agradezco enormemente porque siempre nos dan la oportunidad también de poder mostrar, nuestro programa se emite en 20 provincias y siempre esa posibilidad de poder mostrar un poquito de lo del Hotel Mónaco, llevarlo a todo nuestro país porque Carlos Paz es muy federal. Sí, nosotros estamos llenando por cada evento 6, 7 hoteles. Traemos un montón de gente en temporada donde no suele haber tanto público. Así que es un evento que impacta socialmente y económicamente en toda la ciudad. Eso nos llena de orgullo y cada vez que viene la gente y se va feliz y nos dejan tanto cariño, tanto amor que la verdad llena el alma por donde lo veas. Es un evento hermoso. Te esperan 3 días de mucho trabajo, sé que ustedes no duermen y todo, pero la verdad que sale todo impecable. Así que felicitaciones. Bueno, van a tener que agregar otro más. El año que viene, que cumplimos los 30 años, atenti, vamos con 4 fechas que van a explotar, más con Marisa teniendo la promoviendo en todo el país. ¡Tiramos el Mónaco por la ventana! Sí, por supuesto, tiramos el Mónaco por la ventana. Bueno, bien, 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 bien. Los 30 años. Qué lena, les felicitaciones por tanto. Gracias, gracias por esta nota, gracias por promovernos y por ayudarnos.